Beyoncé y sus películas El 4 de septiembre de 1981, el mundo recibía a la persona que, años más tarde, sería conocida como Beyoncé, una chica de Houston, Texas, que pocos años después formaría parte de Destiny's Child, un grupo descubierto por Whitney Houston y que fue catapultado al éxito gracias a este encuentro y al talento de sus integrantes. Actualmente, Beyoncé es una de las cantantes más famosas y apreciadas del mundo y es activista a favor de las libertades de distintas comunidades, especialmente la afroamericana. Pero también tiene una carrera en Hollywood que nos ha regalado momentos brillantes. Todo Mundo recuerda su estupendo trabajo en la versión 2019 del Rey León. Ahí, la voz de Beyoncé contribuyó a darle vida al personaje Nala, la leona que ayuda de manera determinante a Simba a recuperar el reino que antes le habían robado a su padre. Una historia que se alejó del mundo de la animación tradicional para usar solo animación por computadora. Antes de eso, Beyoncé también prestó su voz para otra película animada. El nombre era El Reino Secreto y trabajó al lado de Amanda Seyfried. En ella, su personaje, la reina Tara, es parte del equipo que rescata al mundo de su destrucción. Dreamgirls o Soñadoras representó uno de sus grandes éxitos personales. En ella, interpreta a Dina Jones, una chica que es parte de un trío de cantantes afroamericanas que tienen que sortear problemas personales para alcanzar el éxito. La película le dio a Beyoncé la oportunidad de contar una historia de superación y éxito dirigida específicamente a la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Beyoncé es también una gran actriz en la comedia, y eso lo demostró en su debut en el cine con Austin Powers' Gold Member, en la que dio vida al personaje Foxy Cleopatra en un extravagante y muy divertido viaje a 1975. Gran cantante, pero cuando quiere, Beyoncé es capaz de obsequiarnos estupendos momentos en el cine.